En la palabra, entonces nosotros debemos de entender que todo tiene su tiempo, todo tiene su tiempo y todo dice que si estés y todo lo que se quiere debajo del cielo tiene su hora, no todo es a bote pronto, no todo es ya, sí, sino que todo tiene su tiempo para crecer, para reír, para llorar y para morir, hay tiempo para todo, no viene todo de golpe. ¿Por qué ayunan los fariseos? ¿Por qué los fariseos y los discípulos de Juan ayunaban? En el fondo, hermano, hermana, ha cambiado poco, todo esto en 20 siglos. Vemos, es importante que incidamos en esta cuestión, vemos en las escrituras la religiosidad, que no está mal, pero lo que estoy hablando es de la religiosidad sin espíritu de los fariseos y una dura crítica a aquellos que están naciendo, que han sido recién llamados a la obra para ser discípulos de Jesús. Empiezan a criticar a unos hombres que unos son pecadores, el otro es un recaudador de impuestos y así todos, no era lo mejor precisamente de la sociedad. Sin embargo, Dios conoce perfectamente la fragilidad de esos niños que nacen de esos neófitos, que nacen a la palabra de Dios, son frágiles. Pero siendo frágiles son débiles y siendo débiles son tiernos. Niños de pecho viene a decir la escritura. Permitidme que lo repita no se hacía varias veces. Él los trataba con paciencia y con amor hasta el día que fue al calvario. Fijaos bien que el Señor se va solo a orar y los otros se quedaron a dormir. pero Él no nos critica y lo mismo debemos hacer nosotros lo mismo tenemos que hacer nosotros sin olvidar que nosotros fuimos niños en el Evangelio y que posiblemente en algún momento de nuestra vida alguna persona nos criticó por esto y por lo otro y por lo que más allá y no nos sentó bien seguro que no nos sentó bien lo mismo debemos hacer nosotros con estas personas que nacen al Evangelio porque, y repito nosotros fuimos también como ellos necesitamos la ayuda que recibimos y ellos también la necesitan y no debemos olvidar que muchas personas tuvieron mucha paciencia con nosotros lo que los demás pueden esperar de mí o de ti lo único que podemos hacer es que a través del trabajo de cada día sabiendo que cada día tiene su propio día y en ese día de acuerdo con la fuerza que se tiene podemos estar alegres podemos estar tristes podemos tener una relación más profunda con el Señor podemos orar o no podemos orar etcétera, etcétera debemos debemos a no poner cargas que nosotros no podríamos ni llevar en aquellas personas que no que no tienen los años de fe que nosotros ni saben lo que nosotros etcétera no podemos poner cargas más pesadas ni hacer que el yugo de Cristo sea lo que no es sino esperar y confiar en la gracia de Dios en nuestras vidas Dios nos conoce profundamente conoce no solamente a nosotros que llevamos años sino también a la fragilidad de los más de los recién nacidos a la fe pero él igual que a ti los trata con paciencia y amor a nosotros nos trata aún todavía a pesar de nuestros años nos trata con paciencia y amor y eso es precisamente lo que debemos hacer nosotros con nuestros hermanos no debemos esperar más que en el trabajo diario en el trabajo del día en su día y en ese día de acuerdo con la fuerza que tenemos que tenemos y que se tiene y confiando en que Dios nuestro Señor está con nosotros y confiando de que nadie ni nada nos podrá apartar del amor de Dios que es en Cristo Señor nuestro por eso el Señor Jesús justificaba a sus discípulos los fariseos vieron como los discípulos de Jesús venían y estaban recogiendo trigo estaban arrancando espiga de trigo y ellos decían que no se podía hacer en sábado porque no se podía cegar en sábado estaban confundiendo la ciega con que cogieran trigo espiga de trigo en sábado los discípulos de los fariseos no lo harían jamás como es posible que este hombre que se cree que dice que habla también y sus discípulos los de los fariseos no lo hacían porque eran unos fanáticos en todo cuanto creían en todo cuanto vivían en la forma en la forma de comprender la religión judaica en todo lo que lo que estaba sujeto a sus tradiciones y a su propia religiosidad por eso consideraban la religión los fariseos que la escuela de Jesús era muy débil esto no pide nada este hombre si Juan tenía su discípulo este hombre empieza a tener su discípulo pero es una religión muy fácil es una escuela una enseñanza muy fácil mientras que ellos demostraban como estamos diciendo mucha religiosidad pero era era una religiosidad vana vana delante de Dios no tenía para Dios ninguna importancia ese tipo de religión eran como diría Jesús sepulcros blanqueados por fuera muy buenos muy blandos pero por dentro eran como sepulcros blanqueados llenos de inmundicia hermosos y por dentro por fuera y por dentro llenos de podredumbre tenían apariencia de piedad pero negan la eficacia de esa piedad era lo que el apóstol Pablo le escribe a Timoteo en 2 Timoteo 3 5 que tendrán la apariencia los tales de la gente que hablamos no de los fariseos físicos sino de mucha gente farisea en nuestros días que tendrán apariencia de piedad según Timoteo 3 5 pero negarán la eficacia de ella a esos evítalos le dice al joven Timoteo evítalos debemos evitar a ese tipo de personas siempre criticando siempre porque sus vidas no van bien y es la forma de decir no es que tú eres más malo que yo en su fuero interno por eso este tipo de personas niegan la eficacia de la piedad y el amor a guardar simplemente al guardar simplemente la apariencia de piedad y de amor ay hermano por eso comenzaron a abrirse camino aquellos discípulos arrancando arrancando las espigas fueron tan criticados por eso pero también fue un desayuno sobrio y moderado para los discípulos de Jesús en aquella mañana de sábado cuando se dirigían a la sinagoga posiblemente tendrían un poco de hambre y cogieron y comieron de las espigas también seguramente los propios discípulos de Juan y de los fariseos le criticaron pero Jesús fue contundente y así leemos en el versículo 20 pero vendrá el momento en el que se lleven al novio entonces cuando llegue ese día ayunará que no solamente ayunará sino que llorarán se esconderán de sus vergüenzas de su falta de piedad y de amor hacia el crucificado vendrá en ese momento se llevarán al novio entonces cuando llegue ese día ayunará ayunará tenemos que reseñar sin embargo que estaban al alimento espiritual estaban viviendo en su espíritu aquellos hombres aquellos discípulos de Jesús en en el alimento que su maestro les proporcionaba y tanto era así que se olvidaron en ese día de comer por eso cogían quizás las semillas del trigo pero el séptimo día dice el Señor en su palabra en Éxodo 20.10 ya estamos acabando es día del reposo para el Señor para Yahvé para Jehová tu Dios no hagas en él obra alguna ni tu hijo ni tú ni tu hijo ni tu hija ni tu siervo ni tu criada ni tu bestia ni el extranjero que está dentro de tus puertas este era el texto en el que se basaban tanto los discípulos de Juan como los discípulos de los fariseos para demostrar que no podían comer ni ni espías ni o recoger o cortar por eso no aceptaron los fariseos y pensaron que eso equivalería a lo que estaba prohibido en la ley y dicen y decían lo que también miran porque hacen en sábado lo que no es lícito era pura religión pero en esto no serían los fariseos la ley sino las ridículas interpretaciones de la ley que algunos rabinos escritos en aquel tiempo tenían de la ley para quienes arrancaron una sentida era una manera de secar es curioso que cuando los fariseos juzgaron que Cristo se comportaba indebidamente porque estaba permitiendo algo indebido en sus discípulos se dirigieron a los discípulos pero ahora no ahora que piensan que son los discípulos los que se comportan indebidamente no se dirigen a ellos sino a Jesús Jesús les echa en cara el desconocimiento de las escrituras a pesar del empeño que ponían los tales estos fariseos para incluso aprendérsela de memoria da una buena razón el Señor Jesús el sábado fue instituido en el círculo 27 para el hombre y no el hombre para el sábado gracias a esa norma hoy podemos estar aquí y no trabajar de domingo a domingo porque el patrón seguro estaría muy contento y muy feliz fue una norma para que los trabajadores y para que la propia tierra también no lo olvidemos pudiera producir más y mejor y no la buena razón el sábado fue instituido para el hombre y no el hombre paralizado por eso si no hubiera puesto esto al Señor no hubiéramos descansado en esa vida el descanso debe observarse como un beneficio y no como un privilegio no como una carga insoportable tampoco hombres y mujeres fueron hechos para Dios para su honor para su servicio no para el sábado no lo olvidemos no para el sábado por eso quiso que el sábado fuera para el hombre para su beneficio y para su descanso y debemos acabar diciendo que el día del descanso tiene un fin santo también para que pudiésemos dedicarnos a la obra santa muchos creyentes y no creyentes están en su casa pero es para dedicarlo también a la obra santa como la alabanza como la acción de gracias como escuchar las escrituras a través de la predicación y para una comunión más íntima más real más verdadera con Dios y también con su pueblo por eso el haber pasado a ser ahora el primer día de la semana ha sido porque todo es nuevo después de la resurrección de nuestro Señor por eso el sabat cristiano es diferente al sábado judío ¿por qué? porque es el domingo el día en que nuestro Señor resucitó el día del Señor como lo era en tiempo anterior todos los días acabamos diciendo que todos los días son del Señor lunes, martes y mi abuelo ¿verdad? ¿sí? todos los días no nos quepa la menor duda amén amén amén